Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 28 de diciembre de 1065, se fundó la abadía de Wexmíkster. La abadía de Wexmíkster, o iglesia colegiata de San Pedro de Wexmíkster, fue una iglesia gótica del tamaño de una catedral. Fue el lugar tradicional para las coronaciones y entierros de los monarcas ingleses. Estuvo localizada en Londres, al lado del palacio de Wexmíkster. De acuerdo con la tradición, en el año 616, se fundó un santuario en el lugar conocido como Tornai Isla. Se dice que fue milagrosamente consagrado, después de que un pescador del río Tamesis tuvo una visión de San Pedro. Aunque la existencia del santuario es incierta, La abadía histórica fue construida por Eduardo, el confesor, entre los años 1045 y 1050, y fue consagrada el 28 de diciembre de 1065. Eduardo construyó la catedral al faltar a un boto en el que prometió realizar una peregrinación, por la que el papa le aconsejó redimirse construyendo una abadía. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.